Aplausos para ella Dicen que Cupido sabe cuál es el próximo individuo Que la fecha y la hora ya todo está establecido De tu verdadero amor Y aunque tus amigos digas tú que no te enamoras Siempre llega ese alguien que tu corazón controla Y que te ilusiona Y lleno de placeres, con fiestas y mujeres Era el pasatiempo de todos mis quehaceres Noches de amargura, la soledad sin duda Era mi enemiga como el bolo con su cruda Tú me enamoraste Amo tus caricias Tu pelo ondulado, tu cuerpo de reina, la forma de verme Tu cara de hambre Tú me enamoraste Desde el primer día Amo tus detalles cuando tú me besas, eres perfección Te pies a cabeza Te quiero a ti Una bulla para ella ¿Cómo estás? ¿Mejor? Seguimos pues, seguimos Los domingos en la mañana Al cura le confesaba ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos llegaba? Alguien que me amara Que estuvieras aquí Solo para mí Mírame Y él me contestaba Y él me contestaba Y no me sufocara Y que perseverara Así el amor alcanzara Que yo fuera feliz Yo te encontré Ahora sí Lo malo me tienta Y ella me hace pensar Que tú no me quieres Es cierto Y pierdo la paciencia ¡Venga! Tú me enamoraste Amo tus caricias Tu pelo ondulado Tu cuerpo de reina La forma de verme Tu cara de ángel Tú me enamoraste Este primer día Amo tus detalles cuando tú me besas, eres perfección Te pies a cabeza Te quiero a ti Amo tus detalles cuando tú me besas, eres perfección